En este vídeo te reto de dejar tu like con el dedo meñique de la mano que es el más pequeño, menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes también un comentario corriendo, pero solo utilizando el dedo meñique Y la reta de este vídeo será de 5.000 likes y adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram Subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción Muy buenas a todos chavales, seguidme ya que estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft con Manu Hola, hoy estamos solos tu dios Hoy estamos solos, ay no, tenemos aquí tres cabezas Manu No pasa nada, pero tú tiras a los taros, a los taruki, te doy un beso Vale Manu, antes de nada, antes de nada, ¿cuántas reta de likes? Pues hay que darle a 5.000 Ole, 5.000 likes, vale, vale, me parece bien Y hoy donde estamos Manu, estamos en un mapa que creo que tenemos que encontrar La diferencia Sí, ahí hay que encontrar la diferencia entre esta cabeza y estas otras dos Los ojos, estos ojos son verdes y estos ojos son morados Pues yo no encuentro ninguna, yo no veo igual, eh ¿En serio? Sí, sí Pero si este tiene el pelo largo y este tiene el pelo corto Bueno, deja de perder el tiempo que llegamos a los distintos Vale, vale, play, play, play Manu, estoy solo Ah, vale, 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 vale Que no, que estoy contigo, yo nunca te abandonaré ¿Hay que entrar por aquí? Creo que hay un botón o algo ahí al otro lado Sí, lo veo ¡Eh! ¿Qué has hecho? Que me he contado aquí ¡Oh! ¿What? Vale, le he dado ¡Qué guapo, ¿no? Le he dado, le he dado, estoy subiendo, estoy subiendo en un sitio secreto Yo lo subo también Vale ¡Oh, chaval! Ahí va Original New Vale Este es el New Vale Vale Y este el original Y este el original Vamos a ver qué es esto Ostras Hay una caseta de campaña Vale, creo que ya encontré una diferencia ¿Cuál es la diferencia? ¡La antorcha! Una es de resto y otra es normal Eh... Pues entonces Si ponemos Torch, por ejemplo A lo mejor funciona, ¿no? No lo sé ¿Tenemos que escribirlo? Yo creo que sí Lo he inscribido, ¿eh? Vale Vale Lo escribo Y ahora Lo tiramos a la tolva A ver qué pasa Eh... Creo que no Creo que... Ah, es que tarda en bajar No, no, no No es que tarda en bajar Es que no, ¿eh? Vale Yo creo que he puesto torch A lo mejor hay que poner Redstone torch A ver... Ah, claro Porque es el original Es la antorcha de Redstone Y el falso es la antorcha normal Lo comprobamos, ¿eh? Ya lo he escrito Puede que sea eso Puede que sea eso No... No funciona No funciona Pues, Manu Pero si... Hemos encontrado la diferencia Mételo un puñetazo a la puerta Espera, espera, espera La diferencia la hemos encontrado Eso está claro, chavales Se ha abierto, se ha abierto ¡Vamos! Siguiente diferencia Vale Original Vale Tenemos aquí el salón de una casa Vale Con la tele Con la tele Perfecto Las plantitas Y abajo ahí Unas estanterías Vale Vuelve a repetir lo que hay, Manu Vale Aquí de diferencia Ostras, espérate Pero si es igual Espera, espera, espera Que creo que ya lo he pillado, ¿eh? El color de cristal puede ser ¡Sí! Totalmente Un cristal es blanco Y otro cristal es transparente ¡Maru! ¡Lo tenemos! Vale Pues puñetazo a Manu Diferencia encontrada Por cierto Si encontráis Antes que nosotros la diferencia Ponerte en los comentarios Corriendo ¿Cuál creéis que es la diferencia? Y por si no la encontramos Pues da igual Porque el vídeo ya va a estar subido Pero igualmente Poner las diferencias Por eso también Por los comentarios Vale Bueno, así también Vemos quien es más rápido Viendo el vídeo Y encontrándolas, ¿eh? Por supuesto, tío A ver Original Vale A ver Hay una de escaleras Vale Hay un pato de goma amarillo Con dos ojos de piedra Dos junkers Mirando a un dropper Vale Vale Yo creo que ya está controlado El cuarto diamante A ver Veamos Vale Y venimos por aquí Vemos el pato Esto Es esto Esto de otro lado Es lana ¿Es lana? A ver Creo que sí, ¿eh? Yo pues no me lo he fijado, ¿eh? No, no es lana Es una losa Ah, pero es diferente Pero es diferente Pero es diferente Sí, es el pico Es el pico Es el pico Es el pico No hay nada Vale Tengo aquí cuatro bloques De estos Oye, esto se empieza a complicar un poquillo, ¿eh? Vale, voy a ir para allá Voy a ir para allá Voy a ir para allá Vale Oh, creo que es A ver Sí Es el material Es el material Es el material de la casa Esto es muy rojo Ah, lo tengo Te toca Me toca a mí Vale Vamos a lo original Tenemos aquí Una especie de desierto Con Ajá Con tres cactus Tres cactus Subida hasta el tres Y Dos Tres arbustos muertos A ver Vale Venido para acá Y ya Vale Es que he cambiado Ah, ya tengo la cabeza Ah, ahora te debisca Te vas a morir, Kiro, tío Me muero Me muero, Manu Otra, es que difícil Es que no Es que me esperaba que el cambio fuese menos brusco Por eso me ha entrado el ataque de Demencia Y yo, tío, ¿y yo? No me lo esperaba Vale, me toca Me toca, me toca Me toca Original Vale Vale, pues es un Papa Noel Es un Papa Noel Vale No hay mucha más cosa, ¿no? Tienes un dos ojos Vale, perfecto Voy para acá New Y pues Pues un Papa Noel ¿Sabes? Con sus dos ojos ¿El gorro de lana puede ser? No Lo tiene igual No lo brillas, tío Que el pompón está movido por un lado No, tío ¿El qué? Que es muy fácil Que es que es muy fácil Ostras, Manu Espérate Tío, que es muy fácil Que el pompón está pegado a la pared Que él no está pegado a la pared ¿No? Que no, que no Vamos a ver Los ojos A ver, debajo del sombrero rojo Manu Me está rayando Manu Me está rayando Otra, chaval Bueno, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tarde aquí Seguro que la gente que está viendo el vídeo Ya se ha dado cuenta Pero vamos a ver Si tiene los dos ojos debajo del sombrero rojo El pompón en la derecha En la boca El agujero Tiene todo igual Que no, que no es todo igual, tío Pero y que no es igual Pero si es igual No tiene nada, tío ¿Qué me estás contando, Manu? No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer En serio ¿Te rices? No, no me rindo A ver ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer una foto con el móvil No, no, no Es que es muy fácil, tío Pero vamos a ver Pero si es igual Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Aaah! ¡Pero si son bloques distintos! Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Pero si esto que es lo que es Pero si esto es completamente liso ¡Ja, ja, ja! Y esto es lana ¡Oh, tío! ¿Cómo estás haciendo hacer cuenta, tío? No lo sé, tío Me voy a meter un puño a esto ¡Ja, ja, ja! A ver ¡Madre mía! ¡Te toca, te toca, te toca! Vale, te doy Ojalá Ojalá no me pasa lo mismo con ti Pero si es que no No tengo ni que entrar ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero esto qué es, Julio? El símbolo de High Pichel amarillo Y el símbolo de High Pichel amarillo ¡Ah, no! ¡Pero esto no es el símbolo de High Pichel amarillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Encuentro la no diferencia, ¿sabes? O sea ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale A mí me pone el difícil y ha sido el fácil, ¿sabes? ¡Has, sí, me dice! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, me toca, me toca, me toca Original Vale Fijo que es el color de la cama Fijísimo Es que no voy a mirar ni más ya ¿Vamos? Ah, pues no, no es el color de la cama Espérate que la he liado ¡Vale! Vale Eh, cofre Mesa de crafteo Vale Cofre, mesa de crafteo Flor amarilla Horno y mesa Vale, o sea, hay mesa y cama Vale Eh... Ostras Ostras, estás fastidiada, ¿eh? ¿La tienes tú? No, no, no Yo todavía no lo he encontrado Eh... ¿Mano? ¿Qué? Esta es complicada, tío Esta es complicadilla, tío Sí, sí Eh... No entiendo Veamos Veamos, veamos A ver La maceta tiene una flor amarilla Cofre Mesa de crafteo Vale Cofre, mesa de crafteo Vale Vuelvo para aquí Cofre, mesa de crafteo ¿Es que está igual? Eh... ¿El cofre es un cofre trampa? ¡Oh! ¡Oh, sí! El mío, sí, el mío, sí Ese no, ¿no? ¡Oh, es el cofre trampa! ¿En serio era el cofre trampa, tío? ¿Por qué te habré dado la pista? ¿En serio era el maldito cofre trampa, tío? O sea, LOL Este sí que era dificilillo, ¿eh? Vale, vale Siguiente, siguiente Te toca, mano Te toca Vale Venga, va Vamos a ver Vamos a ver Original Original Tenemos aquí Una cámara de fotos Gris y negra De lana Vale Con redstone y prismarina arriba Vale Vale, vamos a ver Y esta, la lana, es la misma Creo que es el cristal Yo creo que también Porque me ha impresionado verlo Me ha impresionado verlo No sé por qué A ver Sí, es el cristal Es el cristal Vale, 100% es el cristal, Manu Vale Vamos De momento el que más ha tardado ha sido yo Vale, a ver Vale Original Vale Es un bicho de hierro Con dos de lana y tres de lana negra Vale ¿Y tiene algo detrás? Vale, detrás tiene Vale, un jetpack Vale ¡Oh! Ya lo tengo ¿Qué es esto? La palanca, tío La palanca La cola La cola antes no la tenía, tío Vale, vale, vale Segurísimo, 100% Vale, lo tengo Lo tengo Te toca, te toca, te toca Vale Me he dado cuenta rápido esta vez, eh Me he dado cuenta rápido, me he dado cuenta rápido Vamos A ver El original ¿Qué es esto? Mostrar Como Un cangrejo Un cangrejo Una especie de cangrejo, sí Vale, a ver Tío Tiene Tres de esponja Normal Sin mojar Vale Vale Va a estar mojada Va a estar mojada fijo ¿Es la esponja? No No Espérate O sí Esta mojada ¿Pero cómo es posible que sin ver la diferencia ya saques esa pista tan grande, Manu? Porque pienso en variantes posibles que puedan hacer para engañarme Y la esponja porque está mojada sin mojar ¿Qué máquina, tío? Vale, vale, vale Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca Original Ahí va Manu, ¿quieres este nivel? Eh, no Vale, vale, a ver Vale Vale Si me levanta, a lo mejor contando el número de pistola que se levanta o algo así Uno, dos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Vale, a ver Vale Ahí va Ah, no Ah ¿Qué? ¿Por qué te has reído? Porque ya lo he visto, tío ¿Y por qué me das con esa desgana? ¿Por qué? Yo no lo veo No lo ve No, es que yo no entiendo de ningún hito, hermano Pero en serio no lo ve Mira, ven, ven, ven A ver, voy Levanta a este Dale a la palanca Dale para abajo otra vez ¿No lo notas? ¿Que estos se mueven los de los laterales? No, el otro también ¿El otro también? Piensa, piensa Ah, ¿los otros son pegajosos? ¡Noooo! ¡Era que son pegajosos, tío! Dios, no lo había visto, tío Los he visto completamente iguales, en serio ¡Lol! Vale, vale Siguiente, siguiente, siguiente Vale Te toca Aquí hay como una especie de cofre Super, super negro ¿Vale? Es un cofre, ¿vale? Digamos que es un cofre Vale, digamos que es un cofre Ya lo he encontrado Podría ser más bonito Ya lo he encontrado Sí, tío La madera es más oscura ¿En serio? Ya lo tiene, en serio ¡Joder! Ya lo tiene, tío Vale, siguiente, siguiente Me toca, me toca Oye, Manuel, eres demasiado bueno en este juego A ver Original Lo siento No, lo siento Porque Te voy a quedar un montón No te preocupes Llegamos a 10 minutos TNT Vale Vale, tNT 100% Vale Una palanca arriba Que va a ser esa la diferencia Fijísimo, ¿eh? Ah, pues no Tenía que haber mirado las lanas de arriba Porque creo que la diferencia va a estar en el techo, ¿eh? Vale Si me subo por aquí Vale Ah, ya la he visto ¿Ya la has visto? Ah, ¿tú no la has visto, Manuel? ¿Ganado yo en este nivel? Ah, sí, sí, sí ¿Cuál, cuál? Dímela, dímela, dímela Las de estos Las alfombras Que son crisis Ah, vale La saco La saco Vale, vale Siguiente, siguiente, siguiente Te toca Claro, yo no había subido Digo No sé dónde está Vale Vale Con los dos ojos a la altura de la nariz Vale Y una cola Que es una palanca Vale Me parece nice Y aquí tenemos un cerdo Vale Y no tiene cola Y sin cola Vale, lo tiene Vale, vale, vale Rompe Me toca, me toca, me toca, me toca, me toca Vale Original Vale Un setup gaming Con su yunque Con su ratón Y con Ya, como está hecho, como está hecho esto, tío Como han puesto el marco y el esto No tengo ni Igual han puesto el cartel Encima de la placa de presión Al otro lado Y después han podido poner el cuadro Encima del cartel Dios, qué máquinas, ¿no? Para hacer un portátil No, eh, tío Oh, ya lo he visto Buah, esto es facilísimo Eh, espérate Manu Ah, vale La placa de presión Yo os decía que no lo ve Pero si se me siente ponerse aquí en medio Vale, vale Te toca, te toca, te toca Déjame dos segundos de reacción Qué coño vero Vale, te toca A ver Venga, tenemos un árbol normal de Minecraft con elechos Cuatro elechos Cuatro elechos Vale Y ahí tenemos un árbol normal de Minecraft con las hojas de árbol de jungla Ahí va Pues yo en este no me había dado cuenta, eh Vale ¡Gigi! Vale, seguimos Vale, me toca Vamos, 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 vamos Vale Original Tenemos aquí una cabeza de un hombre Con un ojo azul Y otro ojo, pues, azul verdoso Vale Y el sombrero gris Y ahí va Ahí va Ya lo he visto Los ojos Los ojos, eh Si es que Si es que el que no lo vea Vale, vamos, vamos Te toca Pero te toca Una de las cosas que te ha picado ha sido los ojos, ¿sabes? Tal cual Lo primero que he dicho, ¿sabes? Original Original La cara de un aldeano Vale Unicejo, además Unicejo Porque son todos unicecos Ahora, como no lo hago uniceco aquí Vale Tenemos la cara de un aldeano El alicio Es que es completamente diferente Vale, vale Vamos, Manu Vale, me toca, me toca A ver Original Vale, tenemos una Pokeball Vale Vale No está mal Tenemos una Pokeball Tenemos una Pokeball Que es Tenemos una Pokeball Tenemos una Pokeball Que en esta no pillo la diferencia No lo encuentras, tío Espérate Ostras, Manu ¿Qué pasó? Que esta sí que no la pillo, eh Que no la pillas, chaval Pero si son iguales, Juanivan No, son del todo iguales A ver Lana roja Lana negra Lana blanca Lana roja Lana negra Lana blanca Eh, no Es lana No ¿Cómo que no? No ¿Cómo que no? Si lo estoy mirando con el zoom Te has equivocado cuando has venido aquí Manu, no la encuentro ¿Tú la tienes ya? ¿Tú la tienes ya? No Claro, claro Que lo tengo ¿Qué dices? ¿Cómo que la tienes? ¿Dónde está? A ver Dime los materiales que veis aquí Lana Lana roja Lana negra Lana blanca No Lana roja ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Mentira Lana roja Lana negra Lana blanca Vale Hay uno más La Lana roja Lana negra Lana blanca Hay uno más Manu No lo veo En serio Hay uno más Lana blanca No Eso no es lana ¿Eso no es lana? ¿Qué es eso? Comparadlo con la lana Mira Mira, Alane Mira esto Ahí va Pero si es casi igual ¿Eso qué es? Este es El El cemento blanco Tío ¿Qué dices? ¿Y en el otro que hay? Lala blanca Era el malito Puñecero punto del centro ¿En serio? ¿Pero qué dices? ¿Hermano? ¿Y tú cómo lo viste tan rápido? Pero no lo he encontrado Tío ¿What? Hay que fijarse mucho En los materiales Desde ahora Que ya está muy difícil Pero si es que Esto era igual Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te toca A ver Original Super Mario Bigote de lana Todo lo demás De arcilla Y oro Vale No de arcilla De cemento Bueno, en la casa De arcilla Vale ¡Oh! ¡Es el Luigi! ¡Es el Luigi! Acá me esperaba Un Mario súper parecido ¿Sabes? Vale Voy Creo que te tocan Los fáciles Sí, ¿por qué? No, pues esto lo vas a hacer tú Venga No, no, no ¡Eh! ¿Cómo que no? A ver Ostras Tengo que tener memoria Rojo Naranja Amarillo Verde Roja Naranja Amarillo Verde Rojo Naranja Amarillo Verde Vale Roja Naranja Amarillo Verde Azul Morado Ah, ya lo vi Porque aquí en la cámara Amarillo Creo Azul Morado Rosa Azul Morado Rosa Azul Morado Rosa Yo ya no he visto La diferencia Azul Morado Rosa ¡Manu! Me encanta ver Como no te das cuenta Tío ¡Manu! ¿Qué? Rojo Naranja Amarillo Verde Rojo Naranja Amarillo Verde Azul Morado Rosa Azul Morado Rosa Ah, no, espera, 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 espera Ah, el último rosa es diferente, mano, tío Tío Pero que ciego estoy, tío Vale, te toca, te toca, te toca Te he cortado, te he cortado, eh Sí, sí, me ha cortado, me ha cortado Vale, a ver Original ¿Vale? Esto que es un muñeco de nieve Ah, un, un snow golem de estos Vale Dos botones La cara naranja y negra Y los brazos marrones Todo de lana Vale Y esto es un muñeco de nieve Brazos marrones La cara está de lado ¿La cara está de lado? La cara está tirada para el lado Sí, cien por cien Sí, ay, pues sí Pero como lo encuentras tan rápido, tío Vale Porque me tocan los difíciles Vale, pues, que quedan solo dos Vale, original Una seta de Mario, vale De arcilla Yo, yo, yo es una caca, eh ¿Es una caca? No sé, tío Es algo, algo un poco amorfo Es una seta Pero estas que le saltan, ¿no? Encima en Mario Vale, venga Digamos que es una seta Vale, a ver Ah, ya lo he encontrado ¡Este es la primera! ¡Uh! Ah, la oxidiana, ¿no? Sí, la oxidiana Vale, vale, vale Te toca, te toca, te toca Te toca el último ¿Queda uno solo? Sí, queda solo uno ¡Uh! Original Vaya, ya veas tú Qué fácil Una R del Team Rocket Es muy difícil ¡Ostras! No encuentro diferencia ¡Ah, no! Pues yo sí que la he visto ya, Manu No, no la veo ¿Dónde estará? Es muy fácil Solo mira Espera, espera Hemos llegado ya los 10 minutos Totalmente ¡Ah! Sí, es lo que ha de resto ¡Oh! ¡Es la resto! Sí, lo has adivinado, tío ¡Vamos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ay! Aquí creo que hay que... ¡You found me! ¡Hola! ¡Gracias por jugar! ¡Vale! ¡Lo hemos conseguido, gente! Así que espero que os haya gustado un montón este mapa de encuentro ¡Suscríbete y si os ha gustado! ¡Reventa el botón de like! ¡Compartidlo con todos vuestros amigos! ¡Canal de Manu en la descripción! ¡Suscribiros! Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Comenta si te ha gustado el vídeo Compártelo y deja tu like Comenta si te ha gustado el video Compártelo y deja tu like